El papel de cesta 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 Supongo que este desastre de mesa es papel de cesta Bienvenidos, soy Sergio Y hoy vamos a hacer algo no muy complicado El otro día terminamos una cesta cortando los tubos Hoy vamos a hacerlo de un modo muy simple pero metiéndolo para que no sea el corte pero quizás no necesitemos un borde voluminoso porque vamos a hacer una tapa o por lo que queramos o no, sencillamente no lo creemos entonces vamos a verlo de una forma que no sea solamente cortando la punta Vamos a utilizar la cesta que hicimos el otro día lo que he hecho es terminarla con filas de cuerda y ahora me quedan los tubos no son ni muy largos ni muy cortos no me dan para hacer un borde voluminoso o sencillamente a lo mejor que no quiero como el otro día porque íbamos a hacer una tapa entonces tampoco al menos nos gusta sencillamente cortarlo ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a acercar un poco la cesta Sencillamente podemos ir introduciendo cada tubo junto al siguiente o si tenemos bastantes, cada dos o cada tres dependiendo de lo que tengamos de tubo en este caso daría para saltarme por ejemplo dos o tres tubos, vamos a hacerlo así y si no pues en el siguiente nos ayudamos por ejemplo de nuestra aguja y pasamos sobre varias filas de cuerda metemos la aguja y vamos metiendo nuestro tubo venga voy a meterla por aquí bueno, ahora la enseño es que me ha instalado un poco la mesa, claro aquí estaría y ahora metemos nuestro tubo por ejemplo mira me voy a saltar en unos dos venga en tres yo creo que me da o no, en dos por si alguno es muy cortillo la de cada tubo el segundo con ayuda de la aguja y ya, voy tirando vamos a ver esto ya luego los cortamos todos este uno, dos bueno pues igual este, uno, dos vamos siguiendo así lo que hacemos es que los aplastamos un poco si queréis incluso podemos humedecerlo en el principio la punta no nos ayudamos de la aguja vamos llevando el siguiente sería este detrás de este vamos mirándole la vuelta a todos y los vemos, a ver cómo queda vamos llegando al final ya solo me quedan dos los dos últimos tubos y si os fijáis empieza a pasar sobre cuatro o bajo cuatro, perdón y acaba pasando solamente sobre dos bajo dos porque este tejido que he hecho estaba muy apretado lo hice muy apretado y entonces me estaba costando muchísimo trabajo da lo mismo si de todos modos va a quedar bien apretado dale lo mismo por donde podéis pasar porque ten en cuenta que este tipo de cierre es un poco laborioso y eso es la verdad pero bueno, hay que saber un poco de todo e intentarlo venga, vámonos con los dos últimos este era muy fácil porque me salto este y voy al principio del siguiente que es este pues metemos la aguja este sería el penúltimo solamente nos queda corta antes de encolar entonces como siempre que esto si me interesaba lo que hacemos es en el corte de cerillas empujamos un poco hacia arriba para que luego con el retroceso el tubo quede escondido y así un poquito y va quedando perfectamente escondido voy a continuar cortando todos los tubos y ya una vez que los tengamos todos cortados solo tenemos ya que encolar la cesta aplastamos ya sabéis que todavía no está colada al encolar o mojarla podemos aplastarlo como quede pero veis que no se notan absolutamente nada y por arriba ves como quedan como una especie de trenzado ya te digo que está muy bien es un poco laborioso pero bueno hay que intentarlo si queréis por lo menos una cesta chica o algo os lo recomiendo que lo hagáis así que nos vemos en el próximo vídeo de papel de cesta hasta pronto